Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy otro videotutorial de cómo configurar Bluestacks para poder jugar a juegos. En esta ocasión vamos a probar el Minecraft a petición de TommyDZP y lo primero que vamos a hacer es abrir el Bluestacks y aquí vamos a las preferencias y como podéis observar sigo teniendo las mismas que utilicé para el Vainglory. Luego lo que vamos a irnos es al Regedit y en HeyRenderMod lo tenemos igual que en el Vainglory con la información de valor al 1 y si queréis ver cómo llegar hasta aquí solo tenéis que iros a cualquiera de los dos vídeos de configuración del Vainglory, también los dejaré en la descripción de este vídeo y podréis observar dónde están todos los atajos y todo lo que hay que hacer para configurar el Bluestacks. Pues lo dicho, a petición de TommyDZP me he gastado unas perrillas, me he comprado el Minecraft y aquí lo tenemos y la verdad que no tengo ni puñetera idea de cómo funciona, pero funciona. Vamos a abrirlo. Sinceramente nunca he jugado a este juego y no sé ni cómo va. Le damos aquí, supongo, mundos, crear nuevo mundo, generar aleatorio, no tengo ni idea. Supervivencia, normal, trucos, esto no sé ni cómo va, eso si alguien sabe cómo va que me lo explique algún día. Le damos a jugar. No sé si necesitarán ni siquiera alguna configuración del teclado, ¿no? Parece que carga, no carga, se queda ahí, estático, no sabemos aún si va a ir o no va a ir. Yo de momento lo estoy probando por primera vez aquí con la configuración que tengo para el Vainglory. No sé, parece que se nos ha chetado. Vamos a esperar un poquito más, a ver. Supongo tardará en cargar, si está generando un mundo nuevo, si ya parece que mueve. Y aquí está cargando el mundo este. Vale, por lo que veo, movemos y giramos con el ratón. Parece que me han dejado encima de un árbol. Y parece que con las teclas de ASWD podemos movernos, giramos con el ratón. Y sí, parece que funciona. Voy a probar también con las flechitas. Pues sí, parece que también puedes mover con flechas. Y no sé, parece que sí que funciona. La verdad que nunca he entendido este juego, no sé ni en qué consiste. Solo sé que genera euforia por las redes. Y no sé, se supone que hay que ir consiguiendo recursos. Por ahí hay animales. Por aquí hay caballos. No sé, es muy raro este juego. Vamos a intentar coger algunos recursos. No sé ni siquiera cómo se cogen. Ya tengo dos de madera. Tres de madera. Y aquí los tenemos ahora hechos tablitas. Voy a hacer unos botones. Tampoco sé para qué sirven, la verdad. Pero vamos, en principio parece que funciona. Lo primero supongo que tendría que hacerme algún... Vale. También con el scroll parece que mueves la cámara. Lo primero que tendría que hacerme seguramente es algún refugio o algo. No tengo ni idea cómo va esto, sinceramente. Y construirme una casa o algo. No tengo ni idea. Es que no. Es la primera vez que juego este juego, la verdad. Y aquí lo tenemos. Veamos que por lo que veo funciona a la perfección con Bluestacks. Así que aquí lo dejo porque no creo que le siga jugando mucho más. Y ya está. Pues nada chicos, parece que... Que el Minecraft funciona perfectamente en Bluestacks. Y aquí lo tenéis. Posiblemente en mi canal de Isabdesgaming algún día le haga un review e intente jugarlo. Pero no por ahora, la verdad. Y nada. Con la misma configuración que el Vainglory funciona a la perfección, chicos. Así que ya sabéis. Si os gusta darle likes. Si tenéis alguna duda, comentar el vídeo. Que para eso está. Y nos vemos muy prontito. Un saludo.